Bogotá se ha consolidado como la ciudad de la convivencia en el fútbol. Goles en Paz se ha constituido como un referente nacional e internacional y un legado para la humanidad. Queremos mostrarles algunos de los principales logros del programa. Como equipo estadio articulamos entre las diferentes barras futboleras y las entidades distritales en los escenarios de fútbol de la ciudad. Hemos recibido dos millones de aficionados en los diferentes eventos deportivos, copas y demás. Hemos reducido aproximadamente el 90% de la violencia al exterior y al interior de los estadios en los diferentes partidos, ya que llamamos aproximadamente 544 en lo que va a correr esta administración. Hemos participado en el desarrollo de cinco protocolos para la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol. Desde la Estrategia de Mujer y Género, consolidamos el primer equipo de mujeres barristas en Latinoamérica e impactamos más de 500 mujeres. Lanzamos de las Mujeres Futboleras para la Ciudad, la primera revista escrita por mujeres barristas. Fuimos reconocidas con el sello de bronce en Igualdad de Género, otorgado por ONU Mujeres, la Embajada de Suecia y la Alcaldía Mayor por integrar el enfoque de género en el programa. Desde el componente territorio, construimos más de 140 espacios de diálogo para el fortalecimiento de barras futboleras. Acompañamos más de 260 reuniones de instancias de participación entre mesas y consejos locales de barro. Intervenimos 22 instituciones educativas para promover los valores y principios inherentes al fútbol. Bogotá es la capital del fútbol en paz y tiene mucho que contar.